Para algunos, la vida es un viaje lleno de obstáculos. Yo lo veo como un camino lleno de oportunidades. Yo no me quejo. Yo busco soluciones. Nunca me rindo. Siempre voy para adelante y aprovecho cada oportunidad para crecer. En la Universidad Castro Carazo queremos gente como vos. Estudia con nosotros y construyamos tu bienestar y el de los que te rodean. Universidad Castro Carazo. Para los que nunca se rinden. Universidad Castro Carazo.